Señoras y señores, aparece River en el Malvinas Argentinas. Aquí está River. Rollos de papeles que caen de la tribuna que supuestamente es neutral. Cuando Abad lo disponga, señores, el pitazo del árbitro y el comienzo del partido. Mirá cómo fue a trabar el Chori Domínguez en la primera del partido. Estamos viviendo desde Mendoza del Malvinas Argentinas. La presentación de River que viene por el primero. Le pegaba el arco Sánchez. Ya recupera la pelota Lázaro. Lázaro, lo había adelantado el arquero. Travesaño está. Señores, lo busca Chichizola. Tremendo Lázaro, vivo Piola. Se avivó, la picó. La tocó el arquero, pegó el travesaño. Después lo tuvo Ferradás, señores, la más clara del partido. Cómo le pegó Lázaro. Allí va para que la aguante. Ferradás quiere descargar. Caño a un campo, centro. Tiene que sacar para atrás, devolviendo la pelota. En lateral, derecho a Becacis. Insiste, independiente. Está habilitado Ferradás. Esto vale. Está el primero. Gol. 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 De Independiente, Rivadavia. De Mendoza quedó enganchado en la última línea. Gran definición de Ferradás. Reclama entre la defensa y el arqueo de River. Reproches en el medio, señores. En ocho minutos, Independiente le gana a River por 1-0. Encara Díaz. Domínguez. Domingo. Va River. Toca Aguirre. Buscan al centro. A ver a Becacis. A Becacis mete el centro. Ocampo. Gol. 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 De River. Frentazo tremendo de Ocampos. Lo dejó clavado el arquero allá. A las señores. Empate al partido River. Qué partido estamos viendo en Mendoza. Independiente 1. River 1. Lo hizo Ocampos. Y la busca ahora Carlos Sánchez. Domingo. Sánchez. Si la meten, espera Cabenagui en el área. Sánchez. Cabenagui habilitado. Está el segundo. Cabenagui, Cabenagui, Cabenagui. La deja atrás. Domínguez que no podía. Aguirre está gol. 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 El millonario. Gran maniobra de Cabenagui. Le empuja a Aguirre, señores. Y en 39 minutos de este primer tiempo. En Mendoza. Lo da vuelta River. Lo gana 2 a 1. Luis Aguirre. En esta se apuraron. Y la pelota es de Independiente. Casi 24 minutos. Que dice Rabina todo esto. Matías García. Esperame. Se viene Carlos Sánchez. Esperando Cabenagui en el área. A ver. Sánchez en el área. Gol. 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 Golazo de River. Golazo millonario. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Buena maniobra. Perfecta para definir. En la salida se equivocaron. La roba Sánchez. Y una de las grandes incorporaciones de River Esta temporada ha marcado el tercero 24 minutos River 3 Independiente Rivadavia 1, lo hizo Sánchez No pareció que había nadie en el recurso de los dos partidos Hay un cambio, se produjo el cambio en realidad Sí señor, dejó la cancha El número 7, Mauricio Ferradas El que ingresa es el número 18 Cristian Fabiani Le hizo un alemán a la tribuna neutral A los silbidos Corre Mauro Díaz A ver, puede ser gol de River Puede ser gol de River Puede ser gol de River, está tapó el arquero Allá, le lo tuvo Fones Mori Se nubló de nuevo La va sacando Chichizón, la pita Va al final en Mendoza Ganó River, ganó el millonario En un partido durísimo Que comenzó perdiendo un acero con gol de Ferradas Lo dio vuelta, Ocampos Aguirre y Sánchez los goles Para este festejo millonario El festejo de River Dos jugados, dos ganados Con el pie derecho arrancó River En la primera vez nacional Ha ganado en Mendoza No muchos van a ganar aquí Lo ha logrado River 3 a 1 ¿Pasó ya la bronca con Chichizola? No, 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 no fue bronca Le dije algo y él se calentó En su momento está bien Porque estamos a mil Y bueno, justo nos convertieron en el gol Yo no le había recriminado nada Solo le dije que saliera de seguido Pero bueno, quedó ahí Somos compañeros Estamos tirando todo para el mismo lado Y bueno